Puede que las películas de venganza más populares sean las de John Wick, pero ¿qué te parece un John Wick ninja experto en todo tipo de artes marciales? Si quieres disfrutar de eso, quédate a escuchar esta gran historia. Sí, ya sé que John Wick es prácticamente un ninja experto en todas... Está buena, ¿ok? Prometo que está buena la película. La película inicia mostrándonos un video antiguo de la Segunda Guerra Mundial, en el que la mayor amenaza de los soldados estadounidenses eran los temibles ninjas, que surgían de entre las sombras para acabar con ellos. En el Japón actual, conocemos un dojo ninja del estilo Koga, en el que Kashi, un artista marcial estadounidense, es un sensei para los jóvenes aprendices. Su ayudante y esposa es la hermosa Namiko. Luego de comprar un colgante para su amada, Kashi nota a unos pandilleros mirándolo, pero no le da importancia. A lo segundo, se topa con los vándalos en un callejón, dándole su billetera para evitar problemas. Sin embargo, se rehúsa a darles el colgante. Por esto, inicia un combate, en el que Kashi demuestra solo un poco de lo que sabe hacer. Una vez vence a los criminales, se va tranquilo, negándose a hacerles más daño. Al regresar a casa, le regala el colgante a su esposa, pero también se lo dedica a su futuro hijo que yace dentro de ella. La situación se torna romántica en poco tiempo, tanto así que se les olvidó por completo su cena. Más tarde, Namiko despierta a su esposo para que le compre uno de los típicos antojos de las embarazadas. Mientras Kashi está en una tienda de comestibles, Namiko lo espera pacientemente en casa, ignorando que un asesino con un arma de alambre estaba a punto de entrar. Cuando Kashi está a punto de pagar, se da cuenta de que no tiene billetera, pues jamás la recuperó de los ladrones. Al regresar a casa, se encuentra con una terrible escena. Su sala echa un desastre, y en el medio, el cuerpo de Namiko, con heridas provocadas con un alambre de púas. Devastado, el hombre llora su muerte, sin entender cómo pudo suceder. En el funeral en el dojo, Kashi se reencuentra con Nakabara, su antiguo alumno, quien le ofrece un puesto en su dojo en Tailandia, para que despeje su mente. Aunque el viudo se niega educadamente, alegando que aún le quedan asuntos por resolver. Mientras, en Myanmar conocemos a Goro, el temible líder de un cártel que utiliza un alambre de púas para castigar a los empleados traicioneros. Recordando el estilo de lucha de los ladrones a los que se enfrentó, Kashi hace unas cuantas preguntas referentes a eso en su dojo, hasta que uno de los alumnos le habla sobre el dojo a Zuma. Antes de convertirse en algo más macabro, Kashi se quita su anicho, y lo deja en el altar fúnebre de su esposa, pues la venganza ya había comenzado. Tras eso, el hombre se presenta con una cara de pocos amigos en el dojo a Zuma, donde los luchadores tratan de echarlo. Uno por uno, Kashi acaba con todos, repartiendo puños y patadas, y realizando increíbles piruetas y llaves. Ah, también rompe los brazos si es necesario. Temiendo que les hagan más daño, le dan a Kashi la información que quería. Gracias a eso, el justiciero encuentra a los ladrones en un restaurante. Se enfrentan en el callejón contiguo, donde Kashi aprovecha la oscuridad para neutralizarlos, y esta vez no tiene piedad, cortándole la mano a uno con una navaja. Tras eso, apuñala a un ladrón en el estómago y le corta el cuello al otro, no sin antes recordarles que su esposa no merecía morir. Creyendo que su venganza estaba consumada, el protagonista se retira a Tailandia, para seguir el consejo del sensei Nakabara, dirigiéndose a su dojo. Emocionado de verlo, el sensei les presenta a sus dos mejores alumnos, Hiroshi y Lucas, quien es un admirador de Kashi desde que lo vio luchando en su dojo hace 10 años. Luego, en la oficina de Nakabara, este le habla sobre su difunto padre, quien fue uno de los pocos ninjas que sobrevivió a la segunda guerra mundial, y decidió instalarse en Tailandia, pues no le gustaba el rumbo que estaba tomando su natal Japón. Se refiere a los otakus, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Después de la clase de historia, llega el momento de la clase de combate, en la que casi se enfrenta a Lucas. Tras unos movimientos rápidos, Kashi gana la primera ronda, pero gracias a una serie de llaves, Lucas se cura una campeón de la segunda. En la ronda de desenlace, el joven toma un sable de madera para enfrentar a Kashi, quien logra quitárselo, pero no sin antes recibir un tremendo bofetón de su rival. Eso lo enfada tanto, que empieza a moler a golpes con el sable al pobre Lucas, y Nakabara fue el único capaz de detenerlo. Como castigo por perder el control, el sensei le ordena la práctica de caminar sobre el fuego, que es tan literal como suena. Durante la tortuosa caminata sobre piedras ardientes, casi no logra controlar sus emociones, y es atacado por imágenes mentales de la muerte de Namiko. Para ahogar sus penas, el viudo se va a un bar, donde un cliente borracho trata de hacerle una broma, y nuestro protagonista entonces... digamos que no estaba de humor. Tras eso, los demás hombres se levantan para luchar, y a pesar de ser mayoría, no son rival para el experto Kashi, que acaba uno por uno con todos, sin apenas recibir golpes, rompiéndoles extremidades, lanzándolos contra las mesas. No importa la técnica, todo vale ahora para el vengativo viudo, quien levanta a uno de los borrachos para obligarlo a golpearlo, y así devolverle los golpes con el doble de fuerza. De vuelta en el dojo, el protagonista sueña con que Lucas es asesinado por el atacante del alambre de púas, y sus miedos son confirmados cuando los aprendices encuentran el cuerpo de su compañero en el patio. Eso le deja claro una cosa a Kashi, el asesino de su esposa sigue suelto. Por tanto, le habla sobre eso a Nakabara, especificando que mataron a Lucas por su culpa, pues él debía estar en el patio en ese momento. En respuesta, Nakabara le cuenta que en el pasado, su padre, un hombre llamado Isamel y Takeda, el padre de Namiko, eran los mejores estudiantes del dojo Koga. Cuando el sensei murió, Isamel desafió a Takeda por el control del dojo, pero el combate fue más rudo de lo que se pensaba, y terminó con Isamel muerto a manos de Takeda, quien no contaba con que su rival tenía un hermano menor llamado Goro. Pese a ser un niño, Goro juró vengarse por su hermano, así le cueste más de una vida cumplirlo. El pequeño creció hasta convertirse en el líder de un cartel, caracterizado por usar un alambre de púas como su arma principal. Con esta historia, Nakabara concluye que Kashi es el objetivo de Goro, pues era yerno de Takeda. No obstante, en vez de huir a los Estados Unidos, como probablemente la mayor parte de los que estamos viendo esto, Kashi decide prepararse, para enfrentarlo en su propia guarida en Myanmar, aunque Nakabara se oponga a la idea. Antes de partir, Nakabara le da un antiguo mapa perteneciente a su padre, el cual tiene marcas en los sitios donde guardaban las armas ninja durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez en Myanmar, casi toma el taxi del carismático Mike, quien guarda mucho parecido con Dopinder de Deadpool. Ambos son indios divertidos que acompañan a un hombre en su cruzada de venganza. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Poole. En un bazar callejero, Kashi compra toda clase de utensilios y químicos para su plan. Incluso toma un pescado. Cuando se instala en un hotel con las cosas que compró, el viudo prepara un arma discreta digna de un ninja. Por la noche, Mike lo lleva hasta un bar donde podría obtener información de Goro. En eso, se acerca un traficante de drogas para comprarle su mercancía y usarla para sus fines vengativos. Sin embargo, Kashi se vio obligado a probarla por cortesía, por lo que comienza a sufrir mareos. En ese momento, un montón de pandilleros aparecen para silenciarlo, pues estaba preguntando demasiado por Goro. Pese a estar algo drogado, el hombre usa los dardos ninja escondidos en sus mangas para acabar con unos cuantos. Luego, pelea mano a mano con el resto de rufianes con tal brutalidad que parece que la droga le dio más fuerzas. Al terminar con todos, Kashi amenaza al traficante para que le diga dónde está Goro, aunque lo suelta al reconocer que el pobre diablo no sabe nada sobre su objetivo. Justo cuando se alejaba, el traficante toma una navaja para atacarlo por la espalda. Pero lamentablemente se dio cuenta que... nada ni nadie toma por sorpresa al justiciero. Al regresar al hotel, Kashi trata de superar el mareo, aunque ni eso puede hacer en paz, porque un montón de agentes del Consejo Estatal de Paz y Desarrollo aparecieron para arrestarlo, el CEPD. Por supuesto, el hombre no se deja atrapar fácilmente, luchando contra los oficiales en el pasillo del hotel y lanzando patadas voladoras. En las escaleras, el americano se va haciendo paso empujando a sus perseguidores por los pisos inferiores. Luego, trata de evadirlos en la azotea, pero termina acorralado en todas las direcciones. Kashi es llevado al cuartel del CEPD, donde pensaba que lo arrojarían a una celda. No obstante, hacen algo mucho peor que esto, torturarlo con una plancha demasiado caliente, pues los agentes creen que se trata de un espía. Luego de mantener su boca cerrada y fingir un desmayo, Kashi es llevado a una celda, pero acaba con los guardias antes de que lo encierren. Tras eso, se disfraza como uno de ellos para llegar hasta la oficina del comandante, a quien lanza contra el escritorio. Reconociendo que es otro lacacho de Goro, lo amenaza para que revele la ubicación de su jefe, aunque igual le clava una tijera en el pecho por si acaso. Mientras escapa, Kashi ve a Mike recibiendo un pago de un guardia, revelándonos que fue él quien lo vendió a las autoridades. Enseguida, el protagonista se mete en su taxi, obligándolo a llevarlo hasta la jungla, el reino de Goro. A pesar de sus costumbres homicidas, el americano le perdona la vida a Mike, pues entiende que lo traicionó por necesidad y no por maldad. Tras un largo viaje por la jungla donde sobrevive al puro estilo de Bear Grylls, Kashi llega hasta un lugar repleto de soldados de Goro. Rápidamente se esconde entre los arbustos, esperando que un mercenario se acerque para romperle el cuello y quitarle su navaja. Con esa arma en su poder, Kashi acaba con un par de soldados más, pero se tiene que cubrir cuando uno le dispara con un rifle. Desde su escondite, el americano le lanza una bomba de polvo venenoso, a lo que el soldado responde con una real. Luego de evadirla, el hombre lo mata con una navaja aérea. El viaje del justiciero lo lleva hasta un cementerio marcado por el mapa de Nakabara, donde consigue un montón de armas ninja resguardadas en un ataúd. Al reconstruir una katana, Kashi la usa para decapitar una cobra que lo acechaba. Definitivamente, no ha perdido su filo. Finalmente, lo que todos estábamos esperando, se coloca toda una indumentaria ninja, listo para acabar con Goro, cuya fortaleza ya estaba en su mira. Manteniéndose en las sombras, Kashi neutraliza al guardia del muro con un dardo, tras lo cual irrumpen la fortaleza. Tras eso, se acerca por detrás a dos soldados, asesinándolos con sus cuchillas. El resto de los guardias estaban jugando borrachos en una caseta, por lo que Kashi enciende el tanque de gas cercano, explotando por los aires el lugar. Luego, continúa explotando otros barriles, llamando la atención del temible Goro, quien se prepara con su icónico alambre de púas. Mientras, Kashi aniquila a más soldados con su katana, el único que le supone un reto real es el segundo al mando, quien le plantea un duelo mano a mano, en el que el ninja se lleva más de un golpe, pero él los devuelve con más intensidad. Con un par de espectaculares patadas voladoras, Kashi logra debilitarlo, lo que le permite apuñalarlo múltiples veces con una navaja. Ya solo le queda un objetivo, Goro, quien lo estaba esperando en su oficina. Kashi le menciona que vengará la muerte de Namiko, aunque el mafioso parece no saber nada del tema. Igualmente, el ninja lo ataca con su katana. Goro también usa la suya, iniciando un encarnizado combate en el que intenta ahorcar a Kashi con su alambre de púas. Por poco lo consigue, pero entonces el ninja lo tumba, usando su peso en su contra, tras lo cual lo decapita de un solo tajo. Su venganza ha finalizado. Al regresar a Tailandia, Kashi descubre que uno de los empleados de Nakabara porta una navaja con un símbolo similar al del arma de los ladrones del principio. Eso le hace deducir que su amigo, entre comillas, estuvo detrás de los asesinatos de Namiko y de Lucas. Sin más opción, Nakabara se revela como un capo de la droga, justificando esos asesinatos con el argumento de que Kashi necesitaba esa motivación para acabar con Goro, el mayor rival de Nakabara en el negocio. El muy baboso sensei trata de convencerlo para unir fuerzas, como si eso fuera a funcionar, pero Kashi lo ataca, desatando un encarnizado combate en la oficina. En la pelea, van destruyendo los adornos, mientras se reparten golpes y patadas de Kung Fu. En una de esas, Kashi patea con tal fuerza Nakabara que rompe la pared. Descubriendo una habitación secreta llena de armas antigua, Kashi debería trabajar como demoledor. Ahí, el sensei se escabulla hasta tomar una katana, mientras Kashi le planta cara con una vara de madera. Tras una gran técnica aérea que dejan a Kabara en el piso, Kashi toma otra katana, igualando el terreno. No obstante, el sensei toma otra más, lanzándole una al americano en todo el pecho. A pesar de estar muy heridos, ambos siguen luchando con todo, hasta que Kashi se topa con el alambre de púas, usándolo para ahorcar a Nakabara de la misma forma que él mató a su esposa. Tras eso, el protagonista le muestra evidencias de la red de drogas de Nakabara a Hiroshi, quien decide no revelarlo al público, por el bien de la reputación del dojo. Poco tiempo después, en un tranquilo valle, Kashi echa al agua el colgante de su difunta esposa, aceptando de una vez por toda su muerte, su visión de venganza por fin ha terminado. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.